Tengo con mi corazón un gran problema Un problema que me tiene preocupado Tengo con mi corazón un gran problema Un problema que me tiene preocupado Porque como vive siempre enamorado Eso me está ocasionando muchas penas Porque como vive siempre enamorado Eso me está ocasionando muchas penas Ahora que mi corazón se encuentre enfermo Tengo que ser obediente y muy sumiso Ahora que mi corazón se encuentre enfermo Tengo que ser obediente y muy sumiso Yo le sigo la corriente en sus caprichos Porque si peleo con él salgo perdiendo Yo le sigo la corriente en sus caprichos Porque si peleo con él salgo perdiendo Si se enamora yo me enamoro Me pongo alegre y al ser contenta Ay pero si llora yo también lloro Y esa es la vaina que me atormenta Pero si llora yo también lloro Y esa es la vaina que me atormenta Oye mi graniza Cuidado con ese corazón caprichoso Mucho cuidado Abuelo 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 Creo que ya mi corazón está cansado Ya no es aquel chupaflor entre las flores ¿Cómo? Ni te creo Creo que ya mi corazón está cansado Ya no es aquetupo a flores entre las flores Y el que era conquistador de mil amores Ahora con un cariñito está enredado Y el que era conquistador de mil amores Y ahora con un cariñito está enredado Siempre he sido luchador y valeroso Pero el tanto trajinar me está venciendo Siempre he sido luchador y valeroso Pero el tanto trajinar me está venciendo Yo no sé si es que me estoy envejeciendo Que mi corazón se ha vuelto caprichoso Yo no sé si es que me estoy envejeciendo Que mi corazón se ha vuelto caprichoso Cuando una dama lo ha despreciado Se pone triste y se maririza Ay, pa' castigarme, se paraliza Y eso es lo que me tiene fregado Pa' castigarme, pa' castigarme, se paraliza Y eso es lo que me tiene fregado Y ese es el problema De mi amigo Manuel Santana García Que me tiene fregado Que me tiene fregado Que me台 indicates que es muchísimo Gracias por ver el video.